Hola, ¿cómo están? Pues vamos a grabar una nueva receta. Como dicen todos somos hijos del maíz. Este que tengo aquí ya es maíz desgranado. Por acá tengo una barrita de mantequilla, una cucharadita de vainilla, una taza de azúcar, una pizca de sal y una cucharadita para hornear. También vamos a utilizar nuestro reloj. Bueno, acá tengo la olla evaporera. Para hacer la vaporera, la olla express, compré este accesorio, lo ven en cualquier mercado. Tengo nuestras hojas, porque vamos a hacer unos tamales de elote. Estas ya las lavé, ya las tengo aquí listas. Entonces ahorita lo que voy a hacer, voy a empezar a licuar todo nuestro maíz y vamos a agregar todos los ingredientes para hacer la masa de nuestros tamales. Entonces, déjenme licuar y continuamos. Miren, algo que es súper importante, ahorita yo ya licué la primera parte en la licuadora, obviamente. Si tuvieran un molino de esos de mano, estaría fabuloso. Yo lo que hago, lo voy poniendo en el colador. ¿Por qué? Porque va soltando como una agüita. Entonces ese agüita que se va escurriendo y ya después lo voy a pasar a otro bol para poder integrar todo. ¿Sale? Ahorita lo voy dejando con el miserable y le voy a ir haciendo así para irle sacando el juguito. Y tengo que licuar todo. Es más o menos kilo y medio de 12 elotes. Y bueno, miren, ya aquí ya está. Esta es la última ronda. Aquí lo único que hago, le hago así para que no tenga... Miren, porque si se den cuenta, sale como mucho... mucha agüita, ¿eh? Entonces. Ahorita lo que voy a hacer me lo traigo para acá, que es donde tengo ya todo. Esto lo dejamos acá a un ladito. Y ahora lleva una cucharera de vainilla, una taza de azúcar, una pizca de sal, la sal nos sirve para potencializar los sabores. Una cucharadita de polvo para hornear. Y eso va a hacer que nuestro tamal quede esponjocito. Y también lleva una barrita de mantequilla. Esta es lo que hice, la derretí en el horno de microondas. Huele delicioso. Me encantan los olores y sabores. Ahorita lo único que tengo que hacer es mezclar todo y vamos a empezar a hacer los tamales. Dejen, lo acabo de mezclar y ahorita continuamos. Voy a utilizar las mismas hojas. Entonces, estas ahorita ya las lavé. Aquí ya está la mezcla lista. Miren, con una cucharadita, así queda. Vamos a doblarlo. Así, miren, redondito. Y este es de acá abajo. Entonces, así debe de quedar nuestro tamalito. Aquí en nuestra ollita los vamos a ir poniendo paraditos. Obviamente, este todavía no se va a parar bien porque es el primero, pero ya que ya tengamos todos va a quedar súper bien. Dejen, los hago todos y ahorita les enseño lo que continúa. Bueno, ya este es el último. Aquí ya le puse toda la mezcla. Así, miren. Estas hojitas, obviamente, las que me dieron, las escogí para que tuviera la facilidad de poder hacerlas. Aquí estoy metiendo. Miren, así es como se debe ver. Se enrolla de la parte de abajo hacia arriba y se colocan paraditas. Ahorita, lo que voy a hacer, ya mi olla ya tiene agua, la voy a tapar, la voy a encender y la voy a dejar 45 minutos y en un ratito más les muestro cómo quedaron. Pues, ¿qué les cuento? Que ya pasó el tiempo, ya están nuestros tamales listos. Esta es una receta que tenía muchísimas ganas de preparar porque ya tenía muchísimo que los había preparado, entonces, ahorita ya abrí la olla, dejen de una vez lo saco. Miren, aquí están. Uf, hasta se los ve allí el humito. Ahorita lo saco y les muestro. Pues, ya saqué el nuestro, está malito. Déjenme, los hago para acá. Miren, aquí están. Miren qué calientitos están. Está saliendo el humito. Ya tengo por aquí un tenedor listo. A ver. Uy. Miren cómo se ve. Está súper caliente. Obviamente no lo voy a probar porque me voy a quemar, pero, miren, ¿ya vieron? Quedaron súper, súper bien. Ah, si les gusta la canela, a la mezcla le pueden poner una pizca. Yo le puse. Estos, a mamá le gustaban así, como están directos, o en un vaso con leche. Se los comía sus tamalitos de elote y la otra, si no le pueden poner crema y queso, salsita y también saben deliciosos. Bueno, antojo cumplido. Espero que preparen la receta. Adiós. Ah. Ah. Ja, ja.